¡Volvore Club! Como cada noche cuando se oculta el sol La oscuridad llega apagando mi visión Tu rostro bello y claro va creciendo en mi interior Iluminando las paredes de mi habitación Y en mi corazón crece este sentimiento del amor Pero sufra al darme cuenta que tan lejos de mí está Pero sé que tú pensando en mí te encontrarás Cada vez que escuches esa zamba que volando va Y que tu pañuelo enamorado bailará Trazando mariposas que tu pelo adornará Recuerda que esa zamba solo por ti yo la canté Pero es tiempo pasado, tiempo que ya no ha de volver ¿Por qué será que cuando al fin yo te encontraré La realidad me obliga a no luchar por tu querer? La vida con su historia ya escribió nuestro fin Debemos separarnos para no sufrir más Pero debes saber que yo de ti nunca me olvidaré Tus labios y tus ojos de mi mente no se apartarán jamás Tu recuerdo es como el libro de una historia sin final Como una paloma que ya no puede volar Te extraño y tú lo sabes pero a ti no volveré El tiempo y la distancia algún día me han de traer Al alba con su luz iluminando un nuevo amanecer Pero tu estrella para mí nunca dejará de brillar Recuerdas esa noche que en mis brazos te acuné Mientras tú repetías que por ti yo iba a volver Recuerdo las palabras que llorando pronuncié Si te quiero tanto, tanto, contigo me siento bien Me miraste y me dijiste que conmigo ibas a estar Pero la historia es otra, solo recuerdos quedan nada más ¿Por qué será que cuando al fin yo te encontré La realidad me obliga a no luchar por tu caer? La vida con su historia ya escribió nuestro final Debemos separarnos para no sufrir más Pero debes saber que yo de ti nunca me olvidaré Tus labios y tus ojos de mi mente no se apartarán jamás Son tucumanos, había que cantarle a Tucumán a través de una zamba Estoy hablando de los surcos, viviendo momentos lindos Porque vamos a vivir la historia acá en Buenos Aires Completa de los chicos Bueno, antes que nada, gracias por este momento Fue con el Club, que 97 se forman Y cuántas cosas pasaron, Carlos, ¿no? Un montón ya Hemos arrancado ese año 97 con el Fer Arrancando todo este sueño allá en el taller cultural Nonino Que es un lugar en Tucumán Es un taller donde se dictan clases de guitarra, de violín De expresión corporal, bueno, un sinfín de cosas Donde nosotros hemos caído ahí, bueno, con el Fer Y hemos arrancado la historia esta Después se ha ido sumando Bonza, Carliño Ya hace dos años, tres años que está el ejercicio ya con nosotros Así que bueno, parece mucho, pero en realidad hace cinco años que estamos los cuatro caminando esto Y muy contentos de volver a un teatro, sobre todo acá en Buenos Aires De planear, armar todo este show que estamos haciendo Bueno, el teatro Fer entonces va a ser 14 de junio en Capital Federal 14 de junio ahí en Salas Caras y Caretas en Sarmiento 2037 A partir de las 21 Vamos a estar presentando, como decía Carlos El recorrido por estos tres discos que no han marcado el camino, ¿no? Y sobre todo este último disco que es Momento que trae todas las nuevas canciones Bonza, justamente este tema es una de las nuevas canciones incluidas en el último disco, ¿no? Momento Exactamente, esta canción se llama Tu Recuerde Mi Final Me pertenece en Letra y Música Y bueno, muy contento de que una obra mía Así como todos los changos tienen obras dentro del disco La podamos cantar, que la gente escuche, que le agrade estas canciones Y las hagan propias Eso es lo que pretendemos nosotros Con cada disco, con cada canción Que la gente la disfrute La haga propia Y pueda disfrutar con nosotros, como estamos nosotros arriba del escenario Ellos abajo escuchándonos Y así somos felices nosotros Carliño, bueno, intentemos hablar en serio Ah, bueno, no tan rápido No nos riamos antes de cuenta Te he dicho que me digas la pregunta antes que comience Vos no me dejás pensar, vos sabés que a mí me cuesta Bueno, para los que no lo conocen, a Carliño es una de las personas más divertidas De los chicos de Los Surcos Y qué lindo, ¿no? Que lo disfruten así porque la pasan bien La menos seria La menos seria, no la más divertida, la menos seria Bueno, acá los chicos se están agrandando con canciones propias Pero vos también incluiste varias en este disco Momento, en el último Eh, metió cuatro ¿Él ganó? Cuatro goles, claro Él ganó Él ganó, él ganó, él ganó, me he puesto un poco más de plata Sí, me metí un par de canciones, digamos, ahí con una, con un amigo de nosotros Sebas, Santa María, Momento Y después me metí un par más Pero bueno, gracias a Dios me ha dado la oportunidad a los changos Al ser nuevo, digamos, en el grupo Que pueda meter un par de canciones Bueno, volvamos a lo que va a ser en Buenos Aires el 14 de junio, pues va a ser una sala que casi la van a estrenar Porque la técnica es impresionante, como está la sala de careta Van a inaugurar esa sala, van a estrenarla casi, aunque ya fue inaugurada, pero va a ser un estreno por parte de ustedes también Y queriendo que sea que a través del folclore de nuestra música y con un show que va a repasar la historia, este momento, este disco también va a tener y climas, ¿no? Porque va a haber este grupo invitados, va a haber este audiovisual también, ¿cómo lo tienen preparado el show? Y todo esto se desencadena de la idea de mostrar un show distinto, ¿no? Nosotros arrancamos casi siempre, la mayoría de los shows, donde sea, festivales, si tenemos la oportunidad en La Peña o donde sea que nos presentamos Siempre tratamos por ahí desde el repertorio, desde lo que nosotros tenemos como propio Cambiar un poquito, cambiar el orden, por ahí cambiar alguna canción, por ahí agregar de algo alguna canción Y bueno, fue la idea esa cuando planteamos todo esto, ¿no? A esto se sumó la gente de Sincopado, que va a estar haciendo la apertura del show Y también lo vamos a tener a Juanjo Abreu, que es un violinista tremendo, que nos está acompañando Y bueno, hay un par de sorpresas, desde el audiovisual, como bien decía Es una sala que nos toca inaugurarla en cuanto a lo que es folclore Y aprovechando que tiene toda la técnica de uno de los mejores teatros, creo, que del país, ¿no? Así que creo que la gente se va a llevar una sorpresa muy grande Y nosotros, pero sobre todas las cosas, queremos estar ya ahí, hermano, para el vecino, nosotros Con semejante show, ¿no? Bueno, para la gente que no los conoce, Fer, el grupo se forma generalmente Cuatro voces, bombo, guitarra, por ahí un charango Pero esa es la formación de lo que quieren mostrar, ¿no? Folclore nuevo, pero con esa formación, acústico, digamos Sí, nosotros, si bien tenemos voces jóvenes, ¿no? Y somos de esta camada nueva del folclore Apuntamos a eso, al folclore tradicional Las canciones van por ese lado Hemos tratado de darles estructura a las canciones Y la presentación es, como vos decías, con tres violitos, un bombo Por ahí se suma un charango Por ahí hay un bajo, que es lo que un poco nos da el apoyo a nosotros Pero siempre tradicional Desde lo tradicional es la identidad que hemos tomado hace tiempo Sí, tengo ganas de seguir cantándole, o que le sigan cantando, mejor dicho, Tucumán ¿Hay algo? En el disco hay, ¿no? Repertorio bien tucumano En el disco hay, Repertorio bien tucumano Y estamos armando muchas canciones nuevas Porque estamos ya pensando en un nuevo disco Estamos empezando ya a imaginarlo Cómo serían las nuevas canciones Y dentro de esa búsqueda que hemos estado haciendo también Hemos encontrado una zamba que, si bien no le canta directamente Tucumán Pero sí la sabían cantar nuestros queridos tucu Así que para nosotros es un himno también ¿Medio tema puede ser? Un pedacito para escucharlo A ver Yo no sé qué tendrán Esas noches junto al fogón Un latín, un cantar Retúme en mi corazón Un latín, un cantar Retúme en mi corazón Yo no soy, yo no soy No hay cantón A penitas y sentonar Pero sí la ocasión No pierdo de guitarrar Pero sin la ocasión, no pierdo de guitarrar Los canachales, bañaditos de luna están De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar Y suena che esto, juntito al fogón, que esto es como un estreno, como primicia, ¿no está grabado esto? Esto no está grabado, pero está dentro del nuevo show, de las nuevas canciones que queremos hacerle llegar a la gente, que las conozca Y dentro también de una especie de homenaje que vamos a hacer ahí, medio sorpresa dentro del show Así que sí, va a estar dentro del espectáculo también Recién nos nombraba, Carlos, a los Tucu Estuvieron compartiendo mucho con Carlos Sánchez, bueno, referente de los Tucu, por supuesto, de Tucumán ¿Va a estar Carlos o no? Vamos a ver, che, ya la invitación haya ocurrido Así que vamos a ver, Carlos está en una etapa muy light de su vida Está parece jubilado, Carlos ya no atiende los teléfonos Se va de viaje, está más en Tucumán, viene para acá, pero nada, sí, seguramente ¿Pero cuánto cariño le tienen a usted a los Tucu y a Carlos? Y mirá, nosotros son casi cinco años los que hemos andado con Carlos Imagínate que hemos compartido giras, hemos compartido shows, compartido detrás de escena Y que era una persona que a cada paso que iba dando, a cada lugar a donde llegábamos Nos contaba cómo había sido la llegada con los Tucu, las anécdotas, las cosas que a nosotros nos hacían verlo como algo normal Algo común y corriente, pues estábamos hablando de nuestro ídolo Entonces es el momento donde nosotros ya no entendíamos mucho, viste Pero fueron enseñanzas que nosotros les hemos tomado Y creo que también es una manera que nos ha marcado el camino, ¿no? Cómo tenemos que comportarnos con las cosas que nos pasan En esto nosotros necesitamos una disciplina tremenda para poder hacer las cosas que hacemos Y sobre todo siendo humilde, ¿no? Que eso es lo principal que han tenido ellos Siendo tan grande, sobre todo Carlos y bueno también Roberto Porque con Roberto hemos compartido muchísimo también Que se acerque, te den un consejo, te digan Chechango hagan esto, Chechango no hagan esto Para nosotros es muy importante Bueno, Fern, ya hace un tiempo los surcos vienen cosechando reconocimiento en muchos festivales del país Tienen su propia peña en San Isidro, en Provincia de Buenos Aires Estuvieron en Cosquín con su propia peña también en el marco del Festival Nacional O sea, qué lindas cosas, ¿qué le pasan a ustedes? Y la verdad es que a nosotros, como hablamos con los changos Nos va sorprendiendo el camino de todo el tiempo, ¿no? Imaginate que somos un grupo que tiene 5 años recién de trayectoria Como los surcos, si bien venimos cantando desde hace tiempo ya Pero las formaciones hace muy poco Tener la peña acá en Buenos Aires Gracias a un amigo como Carlos Bringa que impuso la peña Llegar al Festival de Cosquín con una peña Vos mirá el cartel nomás y ya te emocionás porque es algo que lo soñás Pero no pensás que puede pasar tan pronto, ¿no? Aparte, perdón, te lo interrumpa Es un lugar que fue mítico para Cosquín Para la gente que recuerda Cosquín Fue el lugar donde los nocheros tuvieron sus peñas Y ese lugar no se volvió a abrir después que ellos la dejaron Y que la gente de ahí haya confiado en el grupo joven Un grupo que no lo conoce, por ahí mucha gente Para nosotros ha sido muy movilizante Nos llegó a ese lugar y nos empezó a contar que Bueno, ahí antes no había techo, que había una escarpa Que el escenario lo ponían de esta manera Que el sonido iba ubicado así Que los nocheros llegaban a tal hora para probar el sonido Que suene y todo Y nosotros nos encontrábamos, hermano, en Tucumán Rascándola en el lugar donde Compartiendo, qué sé yo, por ahí la tierra Que empezó esto grosso Que para nosotros también son un referente muy grande Y aparte Fer, pisaron grosos también Compañeros artistas durante las noches de Cosquín, ¿no? Galleguillo estuvo, muchos artistas compartieron Estuvo Sergio, que tuvo una chaya tremenda De mil, mil doscientas personas Que fue puro carnaval Estuvo el Facu Toro, bueno, estuvo la Junta Franco Barrio Nuevo Hubo muchos artistas que pasaron Sobre todo también los cuatro de salda Estuvieron compartiendo la cartelera también Muchos artistas jóvenes como los Caldenes El Gaby Morales Bueno, fueron muchos artistas Que la verdad que era la idea, ¿no? Poder compartir con toda la gente Que está saliendo Y con los más grandes, ¿no? Ojalá que el año que viene Podamos seguir compartiendo Bueno, Carlinho Lo que se va a vivir en el Caras y Careta Es una producción propia del grupo Pero también hay festivales, ¿no? Hay, bueno, Frayles Pintos aparece por ahí ¿Tenés la agenda o no? ¿O te la complico? Lo peor te lo pasó a vos, mirá No, me está complicando Sí, lo peor me pasó a mí Me hubiese pedido que no chiste Era mejor, digamos Pero... O sea, lo más reciente Cara y Careta, el 14 No puede faltar la gente No, pero lo importante es que No me importa lo demás No me importa Esto es lo fundamental Pero bueno, la gente los puede seguir, ¿no? Porque tienen Twitter, tienen Face Por Twitter Por Twitter Como decían allá Por Twitter Por todos lados Hay como buscar a los otros No podemos dar el teléfono tuyo, che, acá El mío, sí No, no, no Mejor no Bueno, sigamos cantando ¿Querés cantar? Sí, ahí está Chicos, algo del disco Momentos Que es lo último que tienen Un pedacito de un tema El que quieran ustedes A ver cuál puede ser Vamos a hacer Momentos Ahí está, listo Momentos vienen Momentos van Momentos van La vida enseña Lo aprenderás Es ese vaso Que lleno está Es ese abrazo Es hermandad Todo es más sencillo Todo es más sencillo Si me tienes Todo es más sencillo Si tú estás Está en nosotros Buscar la luz Está en nosotros Vencer la luz Todo es más sencillo Si me tienes Todo es más sencillo Si me tienes Si tú estás Brisas que se quedan en mi mente Bromas que ya no puedo olvidar Lágrimas que brotan suavemente Son caricias Son caricias En el caminar Todo es más sencillo Si me tienes Todo es más sencillo Si tú estás Ch remotely Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh 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 oh... Momentos, uno de los tantos que se van a vivir el 14 de junio Porque van a repasar toda la historia Van a presentar canciones nuevas, van a presentar el último disco Momentos, o sea que más se puede pedir, la invitación para la gente, porque pueden comprar las entradas a través del sistema Ticketek, ¿no? Por Ticketek, en el teatro y si Dios quiere también en los próximos días se va a poder adquirir las entradas en nuestra peña allá en San Isidro. Bueno chicos, el mejor de los momentos para el sábado, de las suertes, gracias por este momento compartido y por tantas canciones y nos despedimos con una canción, con la que quieran ustedes. Cantándole a Tucumán. Ahí está, a Tucumán. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailen los Tucumán Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pared, joven o vieja de todo ir Meña vuelta y la compañera forma una rueda para seguir Viene el gaucho y el zapateo con su floreo y el zapateo termina allí Para las otras no, para las otras no, para las de las muertas y para las tucumanas, mujer galana, naranja y flor Todo lo que ellas quieren, que la primera ya terminó No me olvido ni era con par Y aquellos bailes que hacen allí Tucumán y Tucumán, todos se afanan por divertir Se hace linda esta perra vi, así se olvida que hay que morir Empanadas y vino alizarra, suelta y chala, guitarra, bombón y violín Y unas cuantas cosas pisanas, pa' que la pala pueda seguir Sin que falten esos colores, cuerpos no enteros que hagan reír Para las otras no, eso sí que no, eso sí Para las decimoca, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarles mi alma en esta zamba que canto a ti Si señor, yo recló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!